Extra Omnis. El conclave cerró las puertas oficialmente el 12 de marzo de 2013 con este gesto del maestro de ceremonias a las cinco y media de la tarde. Poco antes, el cardenal Jorge Mario Bergoglio y los otros 114 purpurados juraron guardar secreto de la votación. Poco más de 24 horas después, a las 19.06 del 13 de marzo, la fumata blanca anunció que habían elegido un nuevo papa. Pasó más de una hora hasta que a las 8 y 12 de la noche el cardenal protodiácono, el francés Jean-Louis Togán, diera el anuncio oficial. Luego, por primera vez, se asomó al balcón de la basílica el papa Francisco. Han pasado ocho años y Francisco bromeaba así de este aniversario. L'ottavo año de pontificado, ¿debo hacer así? No sé si los viajes se ralentarán o no. Solo vi confieso que en este viaje me he estancado mucho más que en los otros. El papa comienza este nuevo año de pontificado con muchos planes. Quiere viajar al Líbano y a Hungría y quizá también a Sudamérica. Además, tras su viaje a Irak, está buscando nuevos modos de ayudar a las minorías cristianas de Oriente Medio y de mejorar las relaciones con los musulmanes. También de promover la llegada de las vacunas a los países pobres y la protección del medio ambiente. Creo que el papa Francisco se ha consolidado como una persona con una gran credibilidad. Un líder con credibilidad. Parece seguir aquello que dice. No es un tipo de autoritarismo, ¿sabes? Condenando, autoritario. Acepta los errores humanos, que todos somos personas y nos equivocamos. Quienes han ejercido un liderazgo artístico, empresarial, deportivo y político descifran las claves. Liderazgo y el papa Francisco.